El Congreso Pleno proclama Presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gote. ¡Se levanta la fusión! En lo íntimo de mi fibra de hombre, como siento en las profundidades humanas de mi condición de luchador, lo que cada uno de ustedes me entregara. Esto que hoy germina es una larga jornada. Yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. Este triunfo debemos dárselo en homenaje a los que cayeron en las luchas sociales nunca como ahora. La canción nacional tuvo para ustedes y para mí tanto y profundo significado. En nuestros discursos lo dijimos, somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de Chile. Con el triunfo que ya obtuvo el pueblo, le abriremos la puerta esta vez a una gran democracia chilena que hoy podremos por fin conocer. Libertades que nunca tuvimos, aunque de ellas hablaron también. Quienes fueron libres opresores, libertades así no nos den. Democracia esta vez obtendremos, democracia nos sabremos dar. Democracia del pueblo chileno, democracia de pelo y señal. Democracia esta vez obtendremos, democracia nos sabremos dar. Democracia del pueblo chileno, democracia de pelo y señal. La sagrada conciencia del hombre, con respeto debemos tratar. La sagrada voluntad del pueblo, el gobierno sabrá respetar. Democracia esta vez obtendremos, democracia nos sabremos dar. Democracia del pueblo chileno, democracia de pelo y señal. Democracia esta vez obtendremos, democracia nos sabremos dar. Democracia del pueblo chileno, democracia de pelo y señal. Democracia fondos y señal. Democracia del pueblo, democracia los días no se procesan. Reitero de nuestras fronteras materiales. Democracia del pueblo, democracia nos sabremos dar. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Gracias por ver el video.